¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a tratar un tema que está muy en vogue en las redes sociales y sobre el que se han dicho algunas cosas digamos incorrectas. Les iba a decir otra palabra pero ya sabe que aquí tratamos de controlar mucho el uso del lenguaje. Tenga mucho cuidado con las redes sociales. Son realmente maravillosas pero se han convertido en probablemente el principal medio para dispersar mala información sobre lo que usted quiera. Se han convertido en herramientas políticas para dispersar medias verdades o incluso falsedades con intención política, con intención comercial o simplemente por irresponsabilidad, con ganas de llamar la atención de la gente, de escandalizarla. Entre las muchas fantasías, entre las muchas tonterías que encuentra usted en el internet, en las redes sociales en relación a COVID-19, hay varios comentarios con respecto a las mascarillas faciales. El caso de las mascarillas faciales es muy interesante porque ilustra cómo funciona la ciencia. La ciencia es una escuela filosófica, es una forma de filosofía que asume una serie de axiomas, de puntos de partida para el razonamiento. Uno de los axiomas básicos de la ciencia, todas las formas de pensamiento filosófico parten de axiomas, de ideas que se aceptan como ciertas. Uno de los axiomas de la ciencia es bueno, es que el mundo externo, el mundo externo a mi cuerpo funciona con base en reglas estables que se pueden descubrir en principio con con un mecanismo, con un método que se llama el método científico y que sirve para evaluar cualquier explicación que uno tenga sobre un fenómeno natural. Existe una realidad afuera de nuestro cuerpo y esta realidad no la podemos controlar con nuestros deseos y funciona siguiendo reglas de causa y efecto que en principio nosotros podemos descubrir. Y para eso utilizamos un método de trabajo, el método científico que descansa sobre esos supuestos. Hay una realidad objetiva que no va a cambiar de acuerdo a mi gusto. Entonces, si yo tengo una explicación que a mí me gusta sobre un cierto fenómeno, tengo que construir esa explicación para que se pueda someter al juicio del método científico. Mi explicación tiene que ser coherente tanto con sus propias ideas como con aquello que ya hemos podido demostrar como cierto. Si logro construir una explicación así, esa explicación debe hacer predicciones. Si hago tal o cual experimento y esta idea es correcta, debería suceder esto. Si sucede una cosa diferente es que la teoría es equivocada. Luego va y hace usted el experimento o hace una observación, según el caso. No puede usted experimentar con las estrellas, pero puede observarlas. Y si la observación o experimento entregan resultados que son compatibles con su teoría, se dice que la teoría funciona y se va a hacerle la siguiente prueba y luego la siguiente prueba. ¿Qué ha pasado con las mascarillas faciales? En el siglo pasado arrancaron varias epidemias serias, algunas de ellas de gripe. Y en el caso de las enfermedades respiratorias, mucha gente empieza a utilizar mascarillas faciales, casi por instinto. Al principio la comunidad científica, en particular la comunidad médica, creía que estas mascarillas eran poco efectivas contra los virus. Los virus son muy pequeños. Una bacteria típica mide una milésima de milímetro. Una SARS-CoV-2 viene en varios tamaños. La partícula más grande de SARS-CoV-2 mide como la cuarta parte de una milésima de milímetro. La partícula más pequeña mide la vigésima parte de una milésima de milímetro. Son chiquitititas. Se llegó a creer que la malla del tejido de las mascarillas faciales no era lo suficientemente cerrada como para impedir el paso de las partículas virales. Entonces, al principio, la creencia de la comunidad científica era que las mascarillas faciales probablemente no servían de mucho. Y que quizás hasta podrían hacer más peligrosa la situación al concentrar los virus en la mascarilla misma. Nosotros en su momento le reportamos esto porque aquí no tratamos de inventar nada, sino de reportarle lo que cree la comunidad científica en un momento dado. Y es por eso que si usted escucha programas anteriores de hace 5, 10, 15, 20 años va a encontrar diferencias con respecto a lo que sabemos ahora en materia de salud, en materia de la expansión del universo y de cualquier cosa. El conocimiento va evolucionando y nosotros tratamos de narrarle cómo es esa evolución y de explicarla. Bueno, total. ¿Qué onda con las mascarillas faciales? Pues ahora nos ha quedado claro, gracias a varios experimentos y observaciones bien diseñadas, que la mascarilla facial usada correctamente funciona muy bien. Realmente ayuda a reducir sustancialmente el riesgo de infección. Y en caso de que ocurra la infección, realmente ayuda a reducir la posibilidad de que esa infección sea muy grave. Reduce la cantidad de virus que entran al cuerpo de una persona. Una persona se llega a contagiar a través de la nariz porque su mascarilla facial no fue perfecta. Lo más probable es que entren pocas partículas virales en su cuerpo y eso, hasta donde sabemos, reduce en mucho la severidad de la infección. Ya lo habíamos comentado que hay la sospecha, aunque todavía no se ha podido verificar esto de alguna manera, que la severidad de una infección por SARS-CoV-2 depende directamente de la cantidad de partículas que entran al cuerpo, la cantidad de virus. Pero bueno, entonces, estas mascarillas faciales realmente sirven si se usan apropiadamente. Pero claro está, ya sabe que la gente que le gusta dispersar rumores, historias falsas, por el motivo que sea, sea porque tiene algún interés económico, político o porque simplemente tiene ganas de molestar, esa gente llegó a publicar noticias que dicen que las mascarillas faciales son peligrosas porque reducen la oxigenación de la sangre. Porque le roban oxígeno a la persona. Esto es especialmente delicado con personas mayores. La gente por arriba de los 60 años puede mostrar problemas respiratorios como consecuencia de la edad, como consecuencia de la exposición a polvo, humo y otras cosas en su ambiente de trabajo. Le puede pasar mucho a gente que pasa mucho tiempo detrás de un volante que está continuamente respirando humo y otras cosas. Gente que tiene alguna enfermedad respiratoria controlada o no. Por ejemplo, gente que tiene tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que avanza muchas veces con lentitud. Mucha gente no se da cuenta de ello. Por eso cada año mueren un millón y medio de personas por tuberculosis. El tratamiento es largo, es latoso, es muy desagradable. Son muchos antibióticos por mucho tiempo. Mucha gente no se trata, mucha gente ni siquiera detecta la enfermedad. Esta gente puede tener problemas para respirar. También la gente que ha fumado, que ni le digo. El asunto es que es más o menos normal que la gente mayor de 60 años tenga problemas de oxigenación en la sangre. Si ya de arranque una persona sí tiene problemas y le pone usted una mascarilla facial que se supone reduce la oxigenación de la sangre, pues estamos fritos, ¿no? Estamos agregando un problema sobre otro. Pero, ¿es cierto esto realmente reduce la oxigenación de la sangre el uso de una mascarilla facial? Recuerde que es nuestra primera arma de defensa efectiva en este momento contra el COVID-19. Eso ya quedó demostrado. El uso de la mascarilla reduce sustancialmente el riesgo de contagiarse. Y si uno se contagia, reduce la probabilidad de que la enfermedad sea seria. Cuando menos, esto último está todavía por verificarse, aunque hay mucha evidencia que sugiere esto. Pero bueno, de arranque sí, el uso de la mascarilla facial reduce contagios. Punto. Si la usa usted correctamente. ¿Reduce la oxigenación? Bueno. Recuerde que en el mundo de la ciencia, el único árbitro para decidir si una idea tiene mérito o no es la naturaleza. El ser humano propone y la naturaleza dispone. Nosotros proponemos explicaciones construidas de manera que sean falsificables. ¿Qué significa esto en el argot de la ciencia, el que una idea sea falsificable? Que está construida de manera que esa idea hace una predicción. Entonces usted puede hacer un experimento para ver si la predicción se cumple o hace una observación para ver si la predicción se cumple y luego va y ve si la predicción se cumple o no. Si se cumple significa que la idea tiene mérito. Si no se cumple la idea, la tira usted a la basura. O la manda al bote de reciclado. A veces, como alguna idea puede tener conceptos que sirven para construir nuevas ideas. Alguna teoría, aunque no funcione, puede tener algunos conceptos, algunas perspectivas que pueden ayudar a que un científico construya otras teorías. Cualquier trabajo científico por eso es valioso. Incluso cuando tiene usted una teoría que no funciona. Por la forma en la que construye usted su teoría, usted puede ayudar mucho al progreso de la ciencia, aunque proponga una teoría equivocada. Una teoría que no funciona en la realidad. Hay unos científicos que fueron muy, pero muy apreciados en la comunidad y que casi todos sus trabajos dieron resultado negativo. Uno de estos casos que me gusta mucho mencionar es el de Sir Fred Hoyle. Se escribe H-O-Y-L-E. Sir Fred fue un astrónomo astrofísico de muy altos vuelos. Además tenía otras monerías. Le gustaba salir al campo, le gustaba subir montañas. Era muy buen comentarista en radio, muy buen divulgador. Y escribió varias novelas de ciencia ficción, buenísimas. Algunas de ellas solo y en otras ocasiones con su hijo, Geoffrey Hoyle. Busque las novelas de Sir Fred Hoyle. Por ejemplo, una que se llama La Nube Negra. Es un novelón. Tiene varias muy buenas, muy intensas. Bueno, pues este señor propuso un montón de teorías muy fuertes y casi todas fallaron. Pero la comunidad científica tuvo que trabajar muy duro para decidir si sus teorías eran correctas o falsas. Y en el proceso se aprendió mucho sobre el funcionamiento de las estrellas, sobre la expansión del universo, etc. Es decir, construía también sus ideas que los científicos tenían que ponerse a trabajar muy duro. Y es ese trabajo el que producía avances. Entonces, aunque sus teorías fallaban, la ciencia salía mejorada. Y eso se lo reconocieron varias veces. De hecho, se quedó triste así de ganar el premio Nobel de Física por una idea que sí funcionó. Otro día se la platico. Un tipazo. Bueno, entonces, ¿qué onda con las mascarillas? ¿Cortan o no el oxígeno? ¿Reducen el oxígeno? Bueno, aquí hay un trabajo publicado en una de las mejores revistas de investigación que hay en el mundo de la ciencia, en el que se trabaja con varias mascarillas. Por ejemplo, la DY95. Una mascarilla muy vendida en el lugar en donde se hizo este estudio. Que se parece a la mascarilla estándar que se recomienda por todas partes. Es esencialmente la misma. Y se utiliza un aparatito que hasta hace poco encontraba usted nada más en hospitales, pero de hace más o menos una década para acá lo puede usted conseguir a un costo relativamente bajo en tiendas que venden termómetros y otras cosas médicas. Y que conviene tener en casa, que se llama pulso oxímetro. Y es una cosa que parece un dedal, se la pone usted en el dedo, ¿verdad? Aprieta usted un botoncito, tiene baterías, tiene una pantallita que generalmente es a colores. Y este aparatito le muestra una gráfica que pretende describir la forma en la que está pulsando el corazón. Eso se detecta cuando el corazón bombea sangre las arterias, que son las por donde circula la sangre recién oxigenada en los pulmones y que pasa a través del corazón. Estas arterias pulsan junto con el corazón. Entonces usted puede medir esas pulsaciones. El pulso oxímetro es un aparatito que hace pasar luz a través del dedo. Y las ligeras variaciones en la intensidad y en el color del dedo mismo afectan a la luz que pasa a través de él. Un sensor del otro lado detecta cambios en la intensidad de la luz que pasa a través del dedo. Y a partir de eso reconstruye con gran exactitud el ritmo de pulsación del corazón, del sistema circulatorio general. Y también puede calcular con bastante precisión el porcentaje de saturación de oxígeno. Recuerde que los glóbulos rojos, las únicas células en nuestro cuerpo que no tienen núcleo y que son muy abundantes en la sangre, tienen por función principal atrapar el dióxido de carbono que está resumando de las células. Todas las células están consumiendo glucosa, la están procesando. La glucosa es una molécula que al romper se libera mucha energía y la libera en forma que permite construir otro tipo de sustancias, por ejemplo el trifosfato de adenosina. Bueno, nos vamos a meter en camisa de donce barras. El asunto es que las células están consumiendo glucosa, la procesan, con eso generan la energía que necesitan para vivir y como residuo generan dióxido de carbono. Todas las células están emitiendo algo de dióxido de carbono y todas las células necesitan oxígeno para funcionar. Los glóbulos rojos saben transportar los dos gases. Cuando pasan por los pulmones los glóbulos rojos sueltan naturalmente el dióxido de carbono que tienen y absorben el oxígeno que viene del aire. Esto sucede en los alveolos pulmonares. Empiezan a circular estos glóbulos rojos saturados de oxígeno y lo van soltando poco a poco en su camino. Como el sistema circulatorio incluye una red increíblemente extensa, increíblemente densa, de tubitos muy delgados que se llaman vasos capilares que entran por todas partes, todas las células de nuestro cuerpo están cuando menos cerca si no es que en contacto con un vaso capilar. Así que el oxígeno que está saliendo de los glóbulos blancos llega tarde o temprano a todas las células de nuestro cuerpo. Y el dióxido de carbono que están emitiendo las células continuamente, tarde o temprano acaba llegando a la sangre donde es atrapado por un glóbulo rojo que ya soltó su oxígeno. El porcentaje de saturación, la sangre cambia de color cuando los glóbulos rojos empiezan a atrapar dióxido de carbono, se vuelve de un color más oscuro. Se puede detectar incluso a simple vista un médico, un cirujano por ejemplo, cuando empieza a ver sangrado inmediatamente sabe si ese sangrado es de una arteria o de una vena, simplemente viendo el color de la sangre. Y bueno, no es la única manera pues, pero viendo el color de la sangre se puede saber si la sangre es de una vena o de una arteria. Las venas llevan sangre cargada con bióxido de carbono, las arterias con oxígeno. Este aparatito, el pulso-oxímetro, sabe medir el color de la sangre. Y con base en eso puede calcular el porcentaje de saturación de cada 100 glóbulos rojos, cuántos de ellos están bien cargados con oxígeno. Del total de moléculas de oxígeno que podría llevar un centímetro cúbico de sangre, cuánto oxígeno realmente hay allí. Si el resultado es 100% significa que todos los glóbulos rojos están cargados con oxígeno, a tope. Esto usted nunca lo va a encontrar en la punta del dedo o en alguna otra parte del cuerpo, porque primero, pues el proceso de transferencia de oxígeno a los glóbulos rojos no es 100% perfecto, no importa que también tenga usted los pulmones. Y segundo, los glóbulos rojos que acaban de cargarse con oxígeno en los pulmones pasan al corazón y de allí son bombeados hasta el dedo. En el camino van soltando algo del oxígeno. Cuando usted se pone un pulso-oxímetro, normalmente marca, qué sé yo, 95, 96, 98%. El porcentaje ideal normalmente está por arriba del 95%. Puede variar con la edad, con la condición de salud de la persona, etcétera, etcétera. El asunto es que si baja del 90% o una cosa así, llámele al médico, pregúntele. Es bueno tener un pulso-oxímetro en casa, sobre todo si tiene usted gente mayor o tiene usted alguna persona enferma. Ahora, con la pandemia de COVID-19, el tener un pulso-oxímetro no es una mala idea. Si una persona empieza a tener síntomas de algo que parece gripe y el pulso-oxímetro le indica que está disminuyendo el porcentaje de saturación, le llama usted inmediatamente al doctor y que el doctor o doctora, pues, le dé las indicaciones apropiadas. Cuando utilizamos el término doctor y otros parecidos, aquí tratamos de usarlos con un sentido neutro. Ya sabe que el machismo no tiene espacio en este espacio, igual que otras formas de discriminación. Pero el extender la duración del programa siempre diciendo doctor, doctora, alumno, alumna, puede resultar un poco incómodo para todos. Usamos el término doctor, el médico, de manera genérica. Bueno, ya hice la aclaración. Ahora, por favor, regresamos al estudio. Si usted encuentra una reducción en el porcentaje, si se toma frecuentemente el porcentaje de oxigenación de su sangre siempre en las mismas condiciones, X tiempo después del desayuno, en reposo, etc., verá que ese número es bastante constante. Siempre anda por ahí el 95%, o es un poquito más, alguna cosa así. Si usted empieza a detectar una disminución en el porcentaje de saturación de oxígeno que sea del 3% o mayor, esto es lo que indican los autores de este estudio, eso ya puede empezar a considerarse como clínicamente importante. En personas jóvenes que tienen un porcentaje de saturación del 95% más o menos. La gente mayor tiende a tener un porcentaje de saturación más bajo, 85, 87, 90%. En caso de una persona mayor, si usted detecta una disminución del 2% en la saturación del oxígeno, ya es bueno, no es una mala idea que le llame usted al doctor. Eso ya se considera clínicamente importante. Bueno, si el utilizar mascarillas faciales realmente reduce la oxigenación de la sangre, se debería detectar una diferencia con un pulso oxímetro en la saturación de la sangre que fuera de un 2% o 3% cuando menos. Si entre usar la mascarilla y no usar la mascarilla hay una diferencia de saturación en la sangre que es de menos del 2% en el caso de gente mayor y del 3% en el caso de gente joven, no es importante. Es solo cuando es superior a esta cantidad, cuando ya conviene pensársela de usar la mascarilla, no sin antes consultar con un médico. Bueno, este es un estudio inicial que involucra a pocas personas. En este primer estudio, que es muy fácil de hacer porque los pulso oxímetros son baratos y las mascarillas están ahora por todos lados, los autores se acercaron a 28 personas, 3 de ellas dijeron, no, yo no quiero participar y 25 personas dijeron que sí. Este estudio se hizo con gente mayor. ¿Por qué? Porque es la gente que es más vulnerable a una reducción en el porcentaje de oxígeno. Es gente que normalmente de arranque ya tiene un porcentaje de saturación de oxígeno menor. Por lo que le he comentado, el paso de los años va fastidiando los pulmones, sobre todo si trabaja usted en ciertos ambientes, o si fuma, si ha hecho poco ejercicio, todo eso se va sumando. Y cuando tiene usted 60, 65 años, el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre puede andar por allá del 85, 87%, una cosa así. Una reducción del 2% allí ya empieza a ser significativa. Bueno, entonces se acerca usted a gente mayor, que es más vulnerable a las reducciones de porcentaje de saturación de oxígeno, y les propone tomarles en condiciones estables la saturación de la sangre con el pulso oxímetro. Luego les pone una mascarilla y las deja usando la mascarilla un cierto tiempo, un tiempo más o menos importante de algunas horas, y de nuevo en condiciones estables les vuelve a tomar la saturación del oxígeno. Si en condiciones estables la gente que se puso la mascarilla tiene una saturación de oxígeno consistentemente menor a la que la misma gente tiene sin la mascarilla, entonces la mascarilla sí está quitándoles algo de oxígeno. En este primer estudio simplemente no se encuentra diferencia entre el porcentaje de saturación de oxígeno en una persona que tiene la mascarilla y la misma persona sin la mascarilla. Con mascarilla, perdón. Con y sin mascarilla. Haga el experimento. Si tienes tu impulso oxímetro. Vuelve a ser científico. Así es como funciona la ciencia. Si viera cuántos científicos han experimentado con sus propios cuerpos de una u otra manera. Galileo, por ejemplo, se ponía en reposo durante varios minutos hasta que se estabilizaba su pulso y utilizaba su pulso como segundero para medir el resultado de ciertos experimentos que, por cierto, vamos a describir en otra cápsula publicada el mismo día de hoy. Ha habido médicos que han ganado el premio Nobel de Medicina por experimentar con sus propios cuerpos. En algunos casos de manera bastante dramática. Hubo uno por allí que iba a experimentar con su cuerpo, lo vio su ayudante, trató de detenerlo y entonces el doctor, que estaba más o menos fuerte, luchó contra el ayudante lo domó, lo amarró a la silla, hizo el experimento en frente del ayudante, lo regañaron desde luego y luego se ganó un premio Nobel. Otro día le platico la historia y es bien saurosa. Bueno, no tiene usted que llegar a cosas dramáticas. Haga un experimento con usted, con usted mismo, con usted misma. Siéntese en un lugar cómodo, digamos cinco horas después de la última comida. Pero trate de ser lo más detallado posible para describir la situación en la cual va usted a tomarse las medidas del oxígeno. Se siente usted por cinco minutos respirando pausadamente, de manera natural, normal, y se toma la saturación de oxígeno. Ya note el dato. Y luego en las mismas condiciones de relajamiento, el mismo tiempo después de haber desayunado, comido, lo que sea, etcétera, etcétera, la misma hora del día con la misma temperatura ambiental, si hace mucho calor, eso puede variar el ritmo con el que respiro usted, eso puede variar la saturación de oxígeno. Vuelva a tomar la saturación del oxígeno. Y luego hágalo con otras personas que quieran. Ya note los datos y saque sus propias conclusiones. El uso de mascarillas faciales no reduce la saturación de oxígeno en la sangre. Hay otros trabajos que sugieren esto. Este último acaba de ser publicado en una revista de investigación de muy altos vuelos, pero no es el único. Las mascarillas faciales no afectan la saturación de oxígeno en la sangre. Si usted vio eso en las redes sociales, apréndase la lección. Las redes sociales son maravillosas, pero eso no significa que haya que creerles todo lo que dicen. Cada vez tenemos más motivos para estar serenos frente a la amenaza de COVID-19. La amenaza es real, existe, pero cada vez la entendemos mejor y ya empezamos a comerle terreno. Bueno, le estamos comiendo terreno desde hace ya tiempo. Colabore usted con estos esfuerzos. Piense como piensan los científicos, trabaje como trabajan los científicos, forme equipo con ellos. Usted va a pertenecer a una colectividad enorme que nunca duerme. Cuando un científico está durmiendo aquí en México hay otro que está despierto en la India haciéndole otros trabajos. Es una colectividad que está despierta a las 24 horas buscando una solución y usted puede colaborar con esa colectividad ya sabe cómo. Usando la mascarilla facial de la manera apropiada, manteniendo el aislamiento social, etcétera, etcétera. Siga las recomendaciones de las autoridades de salud y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias